buenas noches mi nombre es ángel del carmen y sean bienvenidos a mi página angelito tv el día de hoy en nuestra sección la historia macabrona te voy a contar una historia que sucedió allá por la segunda guerra mundial pero antes de esto quiero que te pongas a pensar un segundo cuántas veces a lo largo de tu vida has estado al borde de la muerte piénsalo escucha esta historia en berlín tras el fin de la segunda guerra mundial el dinero escaseaba los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre durante este periodo las personas contaron una historia la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre la multitud la leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor podrías entregar esta carta a la dirección escrita en el sobre bueno el lugar me queda de camino a casa y de hecho voy para allá por lo que ella aceptó sin más la chica comenzó su camino para entregar el mensaje cuando notó algo en la dirección un número que no podía distinguir no sabía si se trataba del número 4 o del número 9 se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón como si estuviera huyendo ella por supuesto encontró aquella actitud muy sospechosa y en lugar de ir a casa fue a la policía la policía que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión una vez allí hicieron un descubrimiento aterrador tres carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio disque amigable increíble historia no crees pero antes de terminar sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven una nota que apenas se limitaba a decir lo siguiente esta es la última que te mando en el día de hoy